Cómo cerrar sesión en Play Store En su día, ya explicamos cómo desinstalar Play Store y en esta ocasión vamos a hablar de una solución menos radical. Explicaremos paso a paso cómo cerrar sesión en Play Store y de este modo impedir el acceso a Play Store desde una cuenta. Esto puede ser de utilidad para evitar que alguien utilice nuestra cuenta de Play Store de forma indebida y aunque se puede salir de Google Play formateando el teléfono móvil, lo cierto es que eso equivale a matar moscas a cañonazos, ya que también borraremos todas las demás aplicaciones del teléfono que venían preinstaladas de serie. Con las aplicaciones normales también es posible cerrar sesión simplemente entrando a la aplicación Ajustes, Aplicaciones Instaladas y ahí seleccionar la opción de limpiar datos, pero con aplicaciones como Play Store algo así debería provocar más problemas que soluciones al usuario real, ya que sería un auténtico engorro tener que introducir los datos de acceso cada vez que usaste esta característica por algún tipo de inestabilidad en la aplicación. Cómo cerrar sesión en Google Play Para poder salir de Google Play y cerrar sesión es necesario llevar a cabo los siguientes pasos. Hay que indicar dos detalles importantes a tener en cuenta para poder eliminar nuestra cuenta. Es necesario tener al menos otra cuenta de Gmail añadida, si no la tenemos también podemos crearla siguiendo el tutorial para crear una cuenta de Gmail que realmente es muy fácil. Por otro lado al eliminar la cuenta también cerraremos sesión en otras aplicaciones de Google como YouTube, Chrome, Android Auto, Street View, Google Maps y otras, así que habrá que loguearse de nuevo. Salir de Play Store en móviles directamente desde los ajustes. Hay muchos móviles como los Xiaomi, los Huawei, etc. que cada vez son más populares y su capa de personalización MUI modifica tanto el aspecto de la interfaz que para muchos usuarios puede llegar a ser difícil encontrar los pasos para hacer la sesión en un móvil Android Stock. Así que para solucionar este problema debes seguir los siguientes pasos. Debes entrar a la aplicación de ajustes, luego dirigirte al apartado de cuentas en donde encontrarás todas las cuentas que tienes sincronizadas en tu teléfono. Luego debes buscar la opción de cuentas de Google y ahí te aparecerán todas las cuentas disponibles de Google que tienes en tu teléfono. Debes seleccionar la cuenta de Gmail que quieras eliminar. Simplemente pulsa sobre ella, la seleccionas y das clic en el botón de quitar cuenta o eliminar. Y listo, así de fácil puedes eliminar una cuenta de Gmail. Conviene aclarar que este proceso no elimina la cuenta de correo de Gmail ni modifica nada de su contenido y no tiene ningún efecto sobre las aplicaciones con las que nos logueamos utilizando dicha cuenta. Lo único que hace es retirarla del dispositivo, pero esto no nos impide volver a añadirla de nuevo a este o a otro móvil Android más adelante. Antes de terminar este video quiero recordarles que se suscriban, que le den like y si quieren más información sobre este tema, en la descripción de este video habrá un link con la misma. Hasta pronto.